Señoras y señores, este es el máximo para ti, Pegashow Eventos, esto es David y sus legendarios ¡Vuelan maestro! ¡Vuelan no! ¡Sí! ¡Vonemos a nivelar! ¡No, no, sí, no! ¡Sí, no! ¡Vuelan lo señoras y señores! ¡Vuelan los romanos se anibalizan! ¡Vuelan los romanos arriba! ¡Vuelan los romanos arriba! ¡Nos vuelan los romanos arriba! ¡Vuelan las malas! ¡Vuelan en las noches bainadas! Chicas y chicos no hay nada, todo el mundo no hay nada Chicas lindas no hay nada, chicas lindas no hay nada Las chicas volatilas, amanecerán paidadas Chicas lindas, esta noche no hay nada Chicas lindas, somos turban Chicas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, somos turban Miren hermano, miren pasito, pasito, pasito Chabón, muevasan, muevasan Miren la gente nerviosa, la gente pasalea, señoras y señores Ahora sí, saltado, 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 eh, 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 saltado ¡Ven a más y dale! Toma tu anillito, toma, toma la cerveza, toma, toma la chanita, toma, ese anillito, anillito Chica, esta noche bailarán, chicos y chicos gozarán, todo el mundo bailarán, todo el mundo gozarán Chica, lindos bailarán, chica, lindos bailarán, los chicos son amigas, amanecerán bailarán Chica, lindos, esta noche bailarán, chica, lindos, somos turba Legendarios Chica, lindos, esta noche bailarán, chica, lindos, somos turba Legendarios Sí ¡Ven a más, el verano, señoras y señores! ¡Ven a más, el verano, señoras y señores! ¡Suda, suda! ¡Jugeralizar! Chica, lindos, esta noche bailarán, chica, lindos, somos turba Chica, lindos, esta noche bailarán, chica, lindos, somos turba ¡Neces por esta noche bailarán! Y las manos arriba, que nuven bien arriba ¡Y Evan! Que lindos hoguinos, que lindos ladale Esa chiquilla me tiene loco Qué lindos ojillos, qué lindos labios, esa chiquilla me tiene labios Qué lindos ojillos, qué lindos labios, qué lindos ojillos, es un engañero Qué lindos ojillos, qué lindos ojillos, qué lindos ojillos, es un engañero ¡Ruby Baezal! ¡Sí! ¡Jueva a ser! ¡Jueva a ser! ¡Banero, aquí le va a ser! ¡Banero, banero! ¡Aquí está! ¡Lotave! ¡Legendarios! Los máximos, señores ¡Venga, yo, viento! ¡Venga, yo, viento! ¡Lóximo! ¡Los halos arriba! ¡Los halos arriba! ¡Eso! ¡Los halos arriba! ¡Ey! ¡Ay! ¡Los balón viendo arriba! ¡Los balón, así! ¡Los juntas, sol! ¡Los juntas, sol! ¡Los juntas, sol! ¡Dónde va a ser! ¡Díselo! Qué lindos ojitos, qué lindos labios, esa chiquita me tiene en la vida. Qué lindos ojitos, qué lindos labios, esa chiquita me tiene en la vida. Qué lino sujitos, qué lino en labio, qué lino sujitos es un cariño Qué lino sujitos, qué lino en labio, qué lino sujitos es un cariño Con más amor Te quiero, te quiero, te quiero con amor Te amo, te amo, te amo con pasión Y lo ganamos Y qué lindos ojitos, qué lindos labios Qué lindos ojitos, es un encanto Qué lindos ojitos, qué lindos labios Qué lindos ojitos, es un encanto ¡Búlvanse! 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 ¡Buenos, seri, bailarse! ¡Ahora sí, señoras! ¡Es el máximo! 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 ¡Y las manos arriba, eh! ¡Eh! ¡Le mas en la par就是! ¡Eso! ¡Los manos arriba! ¡Eh! ¡Ay!¡Arriba la par же! ¡Esso! ¡Üh